Hijo de la Revolución Mexicana, Luis Aredal Bastar, es conocido en la historia del arte mexicano como grabador, por ser el autor de vasta obra pública y sobre todo por su vinculación con José de Jesús Alfaro Siqueiros, mejor conocido como David Alfaro Siqueiros, de quien trataremos en este programa de desvincularlo un poco a partir del conocimiento de su obra más íntima. La curaduría es del doctor Alberto Híjar Serrano para el Centro Nacional de las Artes. Vamos a hacerle justicia a un autor poco conocido, quien fue Luis Arenal. Esto es Acercarnos. En realidad la carrera de Luis Arenal comienza en Estados Unidos y una de las primeras obras que vamos a ver de la muestra es esta rebanada de pay de cerezas dibujada a la acuarela por el artista. Y es significativa en tanto nos demuestra dos cosas. Por un lado el estilo al cual va a tender toda la obra de Luis Arenal. Y me refiero al esquematismo, a la simpleza de las formas, a la necesidad del artista de que se entienda cuál es el tema representado. En este caso una rebanada de pay, pero también la inclusión de las letras, la inclusión de un letrero que dice no hay dinero, no hay ropa. Arenal es hijo de la orfandad de la Revolución Mexicana, como habíamos mencionado. Valga la pena recordar que en un mural de Siqueiros pintado para el castillo de Chapultepec, titulado del porfirismo a la revolución, aparece el propio padre de Luis Arenal tendido en el primer plano, muerto. Y esto está basado en una fotografía que le mandan a electa a la madre de Luis Arenal. Y bueno, ella estaba embarazada, embarazada de la hija Berta. Y Berta desde luego no conocería a su padre. Por esta situación la familia Arenal tiene que trasladarse a Los Ángeles, California, en donde la madre y los cuatro hijos comienzan a vivir del establecimiento de una casa de huéspedes allá. Es en 1932 entonces cuando Siqueiros y Blanca Luz Brum llegan a la casa de huéspedes de los Arenal y ahí comenzaría una amistad que perduraría toda la vida entre los dos artistas. Pánico y Mujeres Tormentadas son de las obras de Luis Arenal que vale la pena comentar de la exposición. En el caso de Pánico es una obra coloreada casi con los colores primarios, pero además incluye elementos del trabajo experimental que realizaría Arenal al lado de Siqueiros. Y es la inclusión de esto que llamaremos en la historia del arte la escultopintura como parte expresiva de la obra. ¿Por qué? Porque están interesados ambos en incluir para la pintura arena, polvo de mármol. Es una combinación de escultura con pintura lo que va a llevar a la obra de Siqueiros a un trabajo experimental, incluso enseñándoselo a artistas tan renombrados como Jackson Pollock en un taller experimental que montó en Nueva York. Mujeres Tormentadas nos invita como espectadores a involucrarnos de dos maneras con la pintura de caballete de Luis Arenal. Por un lado está el tema manifiesto, el tema evidente y son tres personas que van caminando bajo una tormenta. La tormenta es evidente, están las gotas de agua que están bañando a las personas, el movimiento de los vestidos, las fuerzas, el dinamismo de la pieza son evidentes. Y por otro lado está la tormenta, la parte simbólica, la tormenta emocional que implica la circunstancia que estaba viviendo el país en épocas de la Revolución Mexicana y posteriores a la Revolución Mexicana, de tal manera que es una pieza totalmente significativa para la Escuela Mexicana de Pintura. Música 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 Pasado el furor nacionalista, Luis Arenal se dedicará en la década de los 60 a una obra de carácter más íntimo, más tratando de reportar la condición humana. Y tenemos esta pieza titulada Éxodo. Fíjense en la estridencia de los colores, en la deformación de los rostros con la intención de que se note más en la pervivencia del alma. Entonces, fíjense cómo hay cuatro rostros, pero uno de ellos ya aparece a partir de ciertas referencias y en este caso son dos manchas que recuerdan los ojos. Fíjense cómo la composición es totalmente no narrativa, exactamente no sabemos en qué lugar están los personajes ni qué es lo que está sucediendo. De hecho, la composición es antinatural en la manera en que se muestran los cuerpos, pero sí nos queda muy claro que lo que el pintor pretende es precisamente reflejar a través de este simbolismo la condición humana, la locura humana. ¡Gracias! ¡Gracias! De acuerdo con su viuda Graciela, a quien le debemos el cuidado del acervo de la obra de Luis Arenal, él frecuentaba pocos amigos, Federico Canesi, José Revueltas, a quien incluso ayudó a permanecer oculto antes del encarcelamiento. Y también la viuda de Bruno Traven, por ejemplo. Y en este sentido, este alejamiento de lo social, este alejamiento de aquella batalla posrevolucionaria, de aquella batalla ideológica revolucionaria que lo había animado, le permitió ir evolucionando hacia una obra con menos elementos, menos cargada de narrativa, una obra más introspectiva. De esa época es este niño de las canicas, interesante porque nos presenta un enigma a través de la presencia de la sombra del niño, pero sobre todo a través de que no nos muestra el rostro del niño. Es un niño que puede ser cualquier niño y que está en una actitud muy dinámica, sencillamente jugando a las canicas. Es una obra simple, simpleza que nos recuerda también el paisaje azul, la tormenta azul, una bellísima obra que va perdiendo la figuración, la intención representativa del paisaje y se va quedando con aquella cualidad expresionista y cuasi abstracta del paisaje que lo lleva a pintar un dinamismo, una revoltura de azules con grises, que será bellísima y que como repito va llegando casi a la intención de una abstracción muy interesante propia de algunos artistas que pasaron por la Escuela Mexicana de Pintura y que van abandonando esta intención narrativa revolucionaria de contenido social. Arte para el pueblo, cultura de la resistencia, alejamiento del aura artística, repudio al mercado del arte, son algunos de los ideales que animaron al gremio al que perteneció Luis Arenal como grabador. Recordemos que él en 1937 funda con Leopoldo Méndez y con Pablo Higgins el taller de la gráfica popular. Él y otros artistas hermanos del alma que perseguían estos ideales de justicia social darán como resultado un montón de volantes y de carteles y de obras gráficas cuyo fin será ser distribuidos entre las masas, entre el pueblo hambriento, entre el pueblo que quiere recuperar su dignidad. Como resultado de estas obras tendremos pues entonces la historia del grabado del taller de la gráfica popular y si nosotros hacemos una lectura formal de estas obras vamos a entender que echaron mano de ciertas estrategias que vienen pues de la propia historia del dibujo. Me refiero precisamente al uso de la caricatura como base, al aprovechamiento del blanco y del negro, de esta pancromía, de este alto contraste como método expresivo y otras estrategias como el rompimiento de escalas. Vamos a ver cómo se usa el rompimiento de escalas y desde luego está la influencia de José Guadalupe Posadas y toda la historia del grabado de la historia del arte mundial. Vamos a ver una obra de 1938, un dibujo que precisamente es totalmente elocuente en su manera de reflejar la opresión social. Estamos hablando de una obra que habla del fascismo, lo sabemos por la insignia que tiene el personaje en el brazo izquierdo que está apretando entre su mano a un personaje mucho menor. Ahí hay un rompimiento de escalas, es un excelente dibujo y hay un gran escorzo. La mano derecha, bueno, sale de una manera muy expresiva hacia nosotros, parece que nos aplasta también y desde luego es una obra que pues en su gran elocuencia termina por indicarle al pueblo, a la gente, al espectador, al que los grabadores consideran sensible y ávido de justicia, de qué es de lo que tienen que defenderse. Esta es la historia del grabado y de los dibujos de Luis Arenal. Y frente a esta litografía que representa a una pareja que parece ver a un México promisorio, nos despedimos. Yo soy María Elena Noval, esto fue Acercarte. Los espero en la próxima emisión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.